Hola amigas y amigas, ¿cómo va? Buenas tardes, buen sábado para todos. Bueno, acabé de terminar el partido entre Real Madrid vs Barcelona. Una nueva jornada ha empezado. Realmente durante la semana, la semana pasada, opiné el partido entre el Barcelona vs Sevilla. Y dije que el Barcelona le tocaba una semana muy compartida, muy complicada contra el Bayern Múnich y contra el Real Madrid. Eso es lo que dije la semana pasada, cosa que no valió nada porque lo que acabo de ver, lo que pasó esta semana para el Barcelona es una locura. ¿Qué semanita tuvo? No le pesó nada. Fecha 11 de la Liga Española, jugaba el puntero Barcelona, por su parte del segundo, el escolta Real Madrid. Más o menos tenía tres puntos de diferencia, estaba ahí nomás. Cancha de Real Madrid, ustedes saben que durante la semana el Real Madrid venía perdiendo 2-0 ante el Borussia Dortmund, en su propia cancha. Después logró dar vueltas por 5-2, lo que es habitualmente suele hacer el Real Madrid en la Champions. Con respecto al Barcelona ganó 4-1 frente al Bayern Múnich, una vez más goleando a su rival, en esa vez contra el Bayern Múnich. Y hoy vi una paliza, una paliza, vi una humillación, vi un baile. Anoté, anoté una par de cosas. Primero voy a nombrar los equipos. Lunin, atajó el arquero de Ucrania. Lunin, Básquet, Militao, Rüdiger, Mendy, Belligan, Valverde, Chuamenim y Kamavinga. Mpapé y Vinicius. Iñaki Peña, Koundé, Kubarzi, Martínez, Valdez, Casado, Pedri, Lamy Jamal, López, Fermín López, Rafinha y Lewandowski. Bueno, yo acá nos tengo un par de cosas. Primer punto, el esponso de Barcelona. Viste que el Barcelona cada vez que juega contra el Real Madrid cambia el esponso. En su momento le hizo una publicidad Shakira. Bueno, no sé si es un convenio aparte, no sé cómo es la cosa. Pero cada vez que tiene esa fiesta con el Real Madrid cambia el esponso principal. Por el momento Spotify es el esponso principal. Y cuando juega contra el Real Madrid cambia el esponso. Y, viste, por algo, debe ser por un tema algo privado. No sé cómo será muy bien. La cosa es que no le traía suerte últimamente. Cada vez que jugaba con otro esponso, perdía el Barcelona. Hoy, esta vez, no le cortó esa racha. Eso por un lado. Por otro punto. Capitanes de ambos equipos. Vos fijate que Luka Baket, que tuvo un flojo partido, nada más y nada menos tenía que marcarlo a Rafinha, el otro capitán del Barcelona. Rafinha que realmente me llamaba mucho la atención, que no estaba en el partido, no estaba muy enchufado. Después, a los últimos 30 minutos, empezó a ser el Rafinha, que jugó contra el Bayern Múnich y contra el Sevilla. Luka Baket, la verdad, realmente complicado para marcarlo a Rafinha, porque a Rafinha le das espacio, le das velocidad, te come crudo, te pasa por encima. Es lo que le pasó a Luka Baket. Eso por otro lado. Otra cosa más que no noté. Los ambos arqueros. Arqueros totalmente suplentes. Nada que ver. Arquero, Luni. Luka Baket, por un lado para el Real Madrid. El otro, Iñaki Peña. Jugadores jóvenes. Realmente sacó un par buenas. Atajó una buena importante, Iñaki Peña. Después, Madrid. En el caso del Real Madrid, armó bastante bien el equipo. Yo veo que paró bien. 4-3-1-2. Por un momento se ponía de enganche Belligan. Realmente a mí, un chico de 20 años, yo despediría mucho más. Pago 100 millones en el Real Madrid. No sé. A mí mucho no me convence Belligan. Pero bueno. Es una caja de sorpresa. También te digo eso. Iban minutos, 7, iban 31 minutos del primer tiempo. 7 posiciones adelantadas estuvo para el Real Madrid. Realmente, si vos le dejas espacios y empapé y minisos te puede hacer una lástima. Obviamente, hoy en día, por la posición adelantada que hay, ¿viste? Por la rodilla, por un pie, por un dedo. Hoy le cambió mucho el juego. Si fuera posición adelantada, tiene que estar sí o sí por cuerpo completo, cambiaría la historia. Realmente, empapé la anulada en un gol. Que definió bastante bien por arriba. Viste que hacía el festejo así. Lamentablemente, fue todo al divino botón. El tema del festejo. Porque estaba posición adelantada. Así que imagínate que realmente, el primer tiempo, yo lo vi medio complicado en la defensa del Barcelona. Porque no le podés dejar espacio a dos jugadores rápidos. Que sabés que no la cansás, prácticamente. Otra cosa más que anoté. Fermín tiene suerte. ¿Por qué? Porque en el blanco del suplete tenías a Frenkie de Jong, tenías a Olmo, te tenías a Gabi. Entonces yo digo, bueno, este chico, vamos a ver qué es lo que le pasa. Jugó 45 minutos nomás. En el segundo tiempo fue cambiado por Frenkie de Jong, que le dieron la cita de capitán. Y ahí, más o menos, ya lo liberó a Pelgues, que se haga cargo. Entró, lo puso en el lugar de Fermín López. Para que genere, digamos, una especie de juego. Un segundo tiempo que no pasaba absolutamente nada. Un segundo tiempo que, digamos, no hacía absolutamente nada. No había algo diferente. No pasaba absolutamente nada. Ya te digo. Solamente puro nomás y ya está. Pareciera que era raro que un partido como el Barcelona realmente termine 0 a 0. Hasta que por allá mete, arranca los goles de Lewandowski. A los 54 que mete un buen pase casado. Este chico, un pase entre líneas, de profundidad. Y define Lewandowski. A los dos minutos después, tiró un centro Valdés y cabecé a Lewandowski. Pero era 2 a 0 y tenías al frente el Real Madrid. Con lo que, los trascendentes que tiene el Real Madrid, que viene perdiendo y es un equipo que suele dar vuelta a los resultados. Y es un equipo ganador. La verdad que la difícil que tuvo en papel no pudo, la definía mal. Ya te digo. La posición adelantada, por una niña, por una uña, por un dedo, hubiera sido otra cosa. Pero bueno, el Real Madrid, yo, viste, no iba a decir nada. No había sacado una conclusión porque el Real Madrid es un equipo ganador y tiene antecedentes de la vuelta a los resultados. Hoy no le tocó. Hoy perdió feo. Raro. Porque perder, que pierda el Real Madrid de esta manera es raro. No se ve mucho. Pero bueno. Me acuerdo que una copa, una supercopa, esta supercopa que se juega en Emiratos. Me acuerdo que perdió feo también Barcelona. El Real Madrid perdió feo contra el Barcelona. Una supercopa que hace poco fue. Pero no mucho más. Me acuerdo que derrotas feas. Pero bueno. Realmente hoy no quiero sacar mérito de lo que hizo el Barcelona. Que realmente tenía una semana complicada. Pero se la tomaron lo más bien. La Mijamal mete el tercer gol. La verdad que decía el comentarista que está muy regalada la defensa del Real Madrid. Estaba muy complicado. No lo podían parar. Por momentos no lo podía parar. Luka Vázquez tuvo muy, muy, muy complicado. Realmente no lo podía parar a Rafinha. Medio difícil realmente. Rafinha que realmente me llamaba la atención que no hiciera algo. Que no haga algo que se destaque. Este ataque metió el 4-4-0. Y ahí cerró la historia. Podría haber sido más goles. Porque Lewandowski tuvo dos chances. La que más sola. La que quedó de pase al medio. Fue la que más clara fue. Pero lo de Barcelona es mérito. Lo que hizo. Y después Real Madrid. Bueno. Me llamó la atención que bueno. Se ve que no está en el banco lo suplente Rodrigo. No entró Hendrik. Está Rodrigo. Tiene lesión muscular. Mediado de noviembre. Dice acá. Así que realmente. No hizo mucho cambio al Barcelona. Ni al Real Madrid. 3 y 3 hicieron. Frenkie de Jong. Olmo. Y Gabi. Para el Barcelona. Y al Real Madrid. Entró Modric. Abraham Díaz. Y Frank García. La verdad es que. El primer tiempo parecía que era para el Real Madrid. Porque se plantó bien. Ante el Barcelona. Primer tiempo. Ahora el segundo tiempo. Esos goles que hizo el Barcelona. Pero no te digo. No pasaba nada. Era un partido muy. Típico clásico. Viste. Pero. Era raro que terminara 0-0. El primer gol de Lewandowski. Fue a los 54. Así que. La verdad que. Es poco ver. Es raro ver esto. Pero bueno. Vamos a ver. Que es lo que pasa. No creo que esta derrota. Fea. De Ancelotti. Corra su. Su puesto de técnico. No creo que. Pase eso. Pero viste. Uno no casi sabe. Viste. Obviamente hubo silbidos. No se escuchaba cositas de la cancha. De los aficionados del Real Madrid. Pero bueno. Nadie le gusta perder de esta forma. Perder 4-0. Ante tu rival. Este. Pero bueno. Por el momento del torneo. La liga. Mejor dicho. Marcha así. Barcelona con 30 puntos. Real Madrid con 24. Este. Le sacó 6 puntos. De diferencia. Esto falta mucho. Esto hasta el año que viene. Tienen para rato. Esto. Puede cambiar constantemente. Nunca se. Nunca se sabe esto. Eh. Después. El Real Madrid. El Atlético del Madrid. Barcelona. Real Madrid. Villarreal. Y Atlético del Madrid. Son los 4 primeros. Este. El Atlético Club. Va para el Europa League. Y la Conference League. Se va al Mallorca. Los que están descendiendo por el momento. Es Leganés. Valladolid. Y Valencia. Eh. De mi parte. No hay nada más que decir. Perdió feo el Real Madrid. Este. Lamentablemente. Vamos a ver cómo se recompone. Y qué cambio puede hacer. Ancelotti. Y lo de Barcelona. Bueno. Felicitaciones. Porque realmente tuvieron. La verdad que fue un partidazo. Lo que hicieron. Es. Es. Es una locura. Los últimos. 40 minutos del segundo tiempo. Porque el primer tiempo. Parecía que podía perder. Te daba la sensación de que perdía el primer tiempo. Viste. Porque muchos chicos. Viste. Que son. Que están dando su primer paso. Viste. Y. Viste. Te ponen nervioso. Viste. Es difícil. Pero. La verdad que. Que tiene con carácter. Este. Logró dar vuelta. Este resultado. De manera. Un abrazo a todos. Gracias por todo. Como siempre les digo. Y nos estaremos bien en algún otro momento. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.